Aplausos Aplausos Musica Ya habían pasado la duana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Musica Musica Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran porque si no los mataban Surgió un M-16 cuando iba surgiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Como dos pruebas, díaz Ahí van dos pruebas Buenito chica, ¿verdad? Nos encontramos en el palacio del cerdo Ya vamos a probar, un delicioso cerdo Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los va a reclamar